Tenía que ocurrir que la asistencia de la oposición sentada en el recinto provoque la realización de una sesión. Llevó a cabo la sesión por un actitud firme de la oposición que siempre era sentada. Todas las cosas que se hicieron con relación a la aplicación del reglamento artículo 27-28 Gracias por ver el video